Bueno, permítanme que comience estas palabras mandando un mensaje de cariño y de aliento a Begoña Villacís, a toda su familia, a sus padres. Begoña sabe que cuenta desde luego con todo nuestro cariño, que puede contar con todos nosotros en el ayuntamiento. Son momentos muy duros y muy difíciles los que está pasando tanto Begoña como su familia y especialmente sus padres. Y desde luego desde el ayuntamiento, más que una compañera, fue una amiga lo que hicimos en los cuatro años del Gobierno y sentimos muy profundamente lo que ha pasado y lo que ha sucedido de forma tan trágica. Y por tanto, desde luego nosotros lo que queremos, y lo digo con nombre de todos los concejales y especialmente los del Grupo Municipal del Partido Popular, pues queremos mandarle un abrazo fortísimo a Begoña y a su familia y que sepa que estamos con ella y que aquí nos tiene para todo lo que pueda necesitar.